...con mensurar el amor de Dios. Quiero decirte algo, y es lo que siento, ¿vale? Dios en esta tarde tiene por ti. ¡Ay, aleluya! Él nunca te desentiende, Él está contigo. Dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, dice, ¿para qué? Con un fin, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque nadie por naturaleza es hijo de Dios, nadie lo puede. ¡Aleluya! Solamente por medio del Espíritu somos hijos de Dios. ¿Y cuántos de aquí hemos sido habitados por el Espíritu Santo? Levante las manos al cielo, aleluya, y digan un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Hay algunos que vienen al culto y dicen, yo soy pequeñico, yo vengo poco a poco al culto, a ver cuánto Dios quiera hacer algo conmigo, pues déjame decirles algo, ni has costado mucho a Dios. Ay, le has costado mucho a Dios. Aleluya, ¿saben qué? Hay gente que se sube detrás de las estradas, y cuanto ven a mucha gente se esfuerzan a predicar, pero cuanto ven pocos, no, pues te voy a decir algo, que sean pocos o que sean muchos son para Dios, porque le hemos costado mucho a Dios. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, dice Hebreos 1, versículo 3, dice, dice, y ya habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Sabes lo que dice eso? Que no había ofrenda, que no, hermanos, había sangre, niña, ni animal, que podría limpiar nuestros pecados, pero bendita la sangre de Jesús que nos ha limpiado. ¿Cuántos han sido limpios con la sangre de Cristo Jesús? ¡Levanten las manos al cielo y digan un fuerte Amén! ¡Mira el cual amor nos ha dado el Padre! Para que seamos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo, yo soy hijo de Dios. Aleluya, la tía Mercedes es hija de Dios. Aleluya, el tío Chato es hijo de Dios. Todos somos hijos, aleluya. Y saben, miren, tengo un poco a 40 años, hoy es el día que voy donde mi papá y sigo teniendo la misma emoción como siempre, como cuando era muy pequeñico y vivía a mi papá igual. Cuando veo a mi padre estoy contento, pero ¿saben qué pasa? Que mi padre, hermanos, nunca se cansa de mí. Ya pueden pasar años. El mejor amigo que yo tengo en la tierra es mi padre. Siempre me entiende. Nunca se cansa de mí. Sobre todo cuando tengo falta voy donde él y digo, papi, Camila, ¿qué es que tengo este pago? Y saben qué pasa? Que siempre me da. Aleluya. Pero ¿saben algo? Es un padre carnal que siempre está conmigo, que siempre me está, me está dando buenos consejos, pero mira, el padre que tenemos en los cielos, sea lo mismo, aleluya. Y se venía a mí todos. Él no hace excepción de personas. Hay gente por ahí que está predicando de una sangre limitada. Como que Dios dice, a este, a este sí, yo lo puedo limpiar, pero a este no. Reprendo, hermanos, esa doctrina. Cristo no tiene sangre limitada. Tiene sangre para todos. Todos somos hijos suyos. Hemos sido comprados por medio de su sangre. Y yo, en esta tarde, quiero decir, como Juan el Bautista, bendito el Cordero de Dios, que no tapa, que no, que no, que no solamente tapa, sino que quita, aleluya, limpia, santifica, en el nombre de Jesús. Así que en esta tarde, yo no sé cómo estás, pero acude confianzamente al rolo de la gracia. Aleluya. Dios, Dios te atiende. Hay gente que se pone, se asienta a los cultos, dice y dice, que bien está la hermana, que bien está, o que bien está el hermano que está a la domina. Y Dios mira cómo estoy. El hermano acude. Acude al trono de la gracia. Pero hay gente que son tan superes espirituales que no se atreven ni siquiera a acudir a la gracia. ¿Sabe lo que hago todos los días, cuando me levanto? Digo, Señor, salpica tu sangre. Y no lo hago por costumbre, ¿eh? Lo hago por necesidad, porque necesito que todos los días la sangre de Cristo me dé en pie. Necesito que Él me proteja, necesito que Él cuide a mi familia, necesito que Él esté en mi casa. Aleluya. Que esté con mi economía, que me aprenda para todo. Aleluya. Para todas las áreas de la vida, yo le necesito a Él. Así que en esta tarde quiero decirles algo. Aleluya. Que aquel que esté cansado, aleluya. Que acude al trono de la gracia. Él está para levantarte. Él está para restaurarte. Su sangre sigue en mentira y sigue teniendo el mismo poder que hace dos mil años. Aún le está frente a para limpiarte, para levantarte, para restaurarte. ¡En el nombre de Jesús! Dice el apóstol, si hijo, ¡ay! ¡Coe de vero! ¡Ay, padre! Miren, somos humanos, ¿verdad que sí? ¡Qué mal está esta vida! Las economías de los caros, a menos subir, van para abajo. Me decía mi padre en la calle, me decía, hijo, hijo, hace un mes que salgo a trabajar y no me estreno. Un hombre creycero, que es capacitado para ganar, me decía, hijo, hace un mes que salgo a trabajar y no me estreno. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad que sí? Las economías van cara abajo, siempre. Nos estamos quedando sin nada, no tenemos nada, pero tenemos el sustento. Pero les voy a decir algo, aleluya, estamos aquí momentáneamente. Somos herederos y coherederos con él. Aleluya, y no, hermanos, no en la tierra, como dicen algunos, que se quieren quedar aquí. Aleluya, nosotros no. Aleluya, nosotros tenemos un cielo para nosotros. Allí vamos a ver a nuestros seres queridos. Allí vamos a estar por siempre con él. Yo digo algo, iglesia, merece la pena. Merece la pena venir al culto. Merece la pena buscar el secreto, que se doblen todas las rodillas. Que toda la rodilla de la tierra confiesen que Cristo es el salvador, que ha venido en carne para morir por nuestros pecados. Yo no sé ustedes, pero yo a él le quiero. Yo a él y al amo, en el nombre del tesoro. Que dicha nos ha dado el Padre, para que seamos amados hijos de Dios. Heredero del cielo y de la tierra. Aleluya, somos herederos. Dile al compañero o a la compañera que tienes al lado, oye, a mí tal al pastor. Dile, él es rica, él es rico. Algunos, algunos de aquí van a poder contestar como yo, no tengo un duro, no tengo una peseta. Pero no estamos hablando de esta riqueza. Estamos hablando de una riqueza eterna en los cielos. Aleluya, que venga Cristo. Yo quiero, yo quiero decir como, como, como dice el libro apocalíptico. Señor, ven pronto a por tu iglesia. Que venga ya, que venga ya en una nube. Y que aquellos que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, nos vamos para el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, nos vamos con él. Aquellos que estén prestos para irse al cielo, levanten sus manos al cielo. Y díganme. Que nadie te robe el billete que tienes para el cielo. Que nadie te lo robe. Dice, guardad vuestra salvación con temor y temblor. Guárdala. Que muchas veces hacemos cosas que no es de la gloria del Señor. ¿Quién no? Pastor, muchas veces he estado por suelo. Yo he pecado muchas veces. En el pasado y en el presente. Pero bendita la sangre de Cristo. Que sigo acudiendo a su trono y le pido perdón. Y no, y no me presento como alguien de fuera. Me presento como hijo. ¿Y saben qué pasa? Que su sangre me limpia. Y quiero decirte algo cuya y sangre para ti. Yo sé que aquí hay gente que tiene remordimientos. Yo sé que hay gente que está diciendo el secreto. A mí Dios ya no me escucha. Pues bien, pues si eres hijo y hija de Dios. Acude. Acude al trono de la gracia. Hoy hay sangre para ti. Hay sangre para limpiarte. Sus manos para levantarte. En el nombre de Jesús. Hasta aquí. Aleluya. Con el permiso del pastor. Vamos a buscar un poquito a Dios. Aleluya. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sople. ¿Vale? Aleluya. Vamos a parar esa luz. Yo vengo poco a poco al culto. A ver cuanto Dios quiera hacer algo conmigo. Pues déjame decirles algo. Le has costado mucho a Dios. Ay. Le has costado mucho a Dios. Aleluya. Ya saben que hay gente que se sube detrás de las estradas. Y cuanto ven a mucha gente se esfuerzan a predicar. Pero cuanto ven pocos. No. Pues te voy a decir algo. Que sean pocos o que sean muchos son para Dios. Porque le hemos costado mucho a Dios. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice. Dice. Hebreo. Los hombres en el versículo 3. Dice. 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 Y ya habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Sabes lo que? Que nadie por naturaleza es hijo de Dios. Nadie lo puede. Aleluya. Solamente por medio del Espíritu somos hijos de Dios. Y cuantos de aquí hemos sido habitados por el Espíritu Santo. Levanten las manos al cielo. Aleluya. Y digan un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Hay algunos que vienen al culto y dicen. Yo soy petinico. Yo hice eso. Que no había ofrenda. Que no, hermanos, había sangre de animal. Que podría limpiar nuestros pecados. Pero bendita la sangre de Jesús que nos ha limpiado. ¿Cuántos han sido limpios con la sangre de Cristo Jesús? Levanten las manos al cielo y digan un fuerte amén. Digo, con mensurar el amor de Dios. Quiero decirte algo. Y es lo que siento, ¿vale? Dios en esta tarde tiene por ti. ¡Ay, aleluya! Él nunca te desentiende. Él está contigo. Dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Dice, ¿para qué? Con un fin. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por que seamos llamados hijos de Dios.